Oración de alabanza 21 de febrero En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, ven y llena mi alma y elévala en alabanza al Padre. Espíritu Santo, alaba a Dios en mí, Dios mío, Creador mío, mi Redentor. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, porque sólo tú eres santo. Sólo tú eres digno de toda alabanza. Te doy gracias por mi vida, por mis alegrías, por mis tristezas. Todo te lo debo a ti. Todo lo que tengo y lo que soy, es tuyo. Por eso te alabo con mis manos, con mi voz y con mi vida. Sólo a ti quiero adorarte, bendecirte y alabarte. Ensancha mi amor y mi corazón por ti. Que toda mi vida, sin excepción, sea una alabanza agradable en tu presencia. Y que el perfume de mi alabanza llene a tu iglesia y la embellezca. Que alaben a Dios en su santuario. Que lo alaben en su poderoso firmamento. Alaben a Dios por su inmensa grandeza. Alábenlo con toques de trompeta. Que alaben a Dios con el arpa y la cítara. Alábenlo con tambores y danzas. Alaben a Dios con laudes y flautas. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Amén.